Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia 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 Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuela. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. Sangre. Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 Codo. 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 Ojo. 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 Cara 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 Dedo 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 Huella 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 Pelo 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 Mano 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 Cabeza 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 Cerebro 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 Oreja Oreja Codo Codo Ojo 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 Cara Cara Dedo dedo huella huella pelo pelo mano mano cabeza cabeza tacón 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 rodilla 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 labio 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 músculo 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 uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo 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 Uña 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 Cuello Hombro Cuero Cuello Nariz Nariz Costilla Costilla Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Lengua 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 Diente 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 Hermana 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 Ropa 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 Botas 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 Gorra 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 Vestido 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 bolso 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 pantalones 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 dedo del pie dedo del pie lengua lengua diente diente hermana hermana ropa ropa botas gorra 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 vestido bolso bolso pantalones pantalones collar 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 anillo 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 Camisa 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 Pantalones cortos Pantalones cortos Pantalones cortos Pantalones cortos Falda 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 Suéter 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 Uniforme Billetera 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 Comedor Comedor Bata de noche 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 Anillo Camisa Pantalones cortos Falda Suéter Uniforme Billetera Comedor Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo Acera 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 Ventana 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 Guiarda Guiarda. 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 Hogar. 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 Pueblo. 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 Apartamento. 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 Apartamento Cuadrado 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 Cerca Cerca Sala Sala Pañuelo Pañuelo Acera Acera Ventana Ventana Yarda Yarda Hogar Hogar Pueblo Pueblo Apartamento Apartamento Cuadrado Cuadrado Librería 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 Supermercado Edificio 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 Panadería 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 Pierna 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 Tobillo 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 Melocotón 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 Pier 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 Cereza 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 Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Librería Librería Supermercado Supermercado Edificio Edificio Panadería Panadería Pierna Pierna Tobillo Tobillo Melocotón Melocotón Pie Pie Cereza 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 Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Jalacena Ducha 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 Cintura 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 Bañera 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 Cortina. Cortina. Baño. 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 Tenedor. 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 Habitación. 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 Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Puerta. 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 Puerta Halacena Halacena Ducha Ducha Cintura Cintura Bañera Bañera Cortina Cortina Baño Baño Tenedor Habitación Habitación Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Puerta 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 Garaje 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 Tío 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 Cocina Cocina Buzón 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 Mejilla 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 Escalera 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 Ciego 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 Reloj 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 Imagen 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 Alfombra 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 Garaje Garaje Tío Tío Cocina Cocina Buzón Buzón Mejilla 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 Escalera 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 Ciego 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 Reloj 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 Imagen 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 Alfombra 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 Sofá 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 Mesa 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 Tía 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 Ceja 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 Pijama 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 Telefono Prima Televisión 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 Florero 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 Yo 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 Sofá Sofá Mesa Mesa Tía Tía Ceja 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 Pijama Pijama Teléfono Teléfono Prima 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 Televisión Televisión Florero Florero Yo 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 Pared 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 Vela 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 Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Pared Pared Vela 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 Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos Locos Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo Cuchillo Servilleta Cinta Plato Plato Cuchara 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 Portón Portón Cuenco 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 Cetera 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 Horno 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 Cuchillo Servilleta 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 Cinta 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 Plato, 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 cuchara, cuchara, portón, portón, cinturón, cinturón. Cuenco, cuenco, tetera, tetera, horno, horno, refrigerador. Refrigerador, refrigerador, refrigerador. Lavabo, lavabo, lavabo. Paraguas, paraguas. Paraguas, paraguas. Papelera, papelera. 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 Bufanda. 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 Cama. 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 Techo. 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 Peine. 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 Corbata. 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 Padre. 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 Refrigerador. Refrigerador. Lavabo. Lavabo. Paraguas. Paraguas. Papelera. Papelera. Bufanda. Bufanda. Cama. 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 Peine. 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 Corbata. Corbata. Peine. 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 Toalla Toalla Almohada 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 Hoja 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 Gestante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 escala piso 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 toalla almohada almohada hoja estante estante pecho pecho gabinete gabinete espejo espejo la carretera la carretera escala escala piso piso joyería 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 Frente Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 Pasta dental Pasta dental Fruta 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 Estómago 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 Joyería 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 Frente 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 Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado Cepillo de dientes 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 Sotano Manzana Manzana Chaqueta 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 Cajón 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 Cuerpo 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 Plátano 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 Muslo Muslo Pulmón 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 Limón 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 Fresa 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 Sandía 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 Sin Menzana Manzana Chaqueta Mañana La and jet Cuerpo Cuerpo Plátano Plátano Muslo Muslo Pulmón Pulmón Limón Limón Fresa Fresa Sandía Sandía Repollo 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 Zanahoria 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 Cebolla 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 Guisante 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 Patata 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 Comida 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 Humpan 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 Jumpan Pastel 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 Caramelo 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 Queso 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 Repollo Repollo Zanahoria Zanahoria Cebolla Cebolla Guisante Guisante Patata Patata Comida Comida Jumpan 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 Pastel Pastel Caramelo 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 Queso 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 Pollo 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 Queso 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 Huevo. Leche. 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 Tarta. 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 Sándwich. 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 Filete. 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 Agua. 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 Fábrica. 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 Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. 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 pollo huevo leche leche tarta sándwich filete filete agua agua fábrica fábrica estación de bomberos estación de bomberos mercado mercado tiza 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 museo 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 oficina postal oficina postal oficina postal oficina postal restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro 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 Semáforo 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 Hierba 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 Colina 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 Tiza 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 Museo Museo Oficina Oficina Postal Oficina Postal Restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro Teatro Tiza 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 Teatro Tiza isla lago faro montaña 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 huerta 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 estanque 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 arcoiris 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 mar 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 estación isla lago faro montaña huerta huerta estanque arcoiris mar mar cielo cielo estación 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 corriente 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 valle 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 ola 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 bosque bosque colegio 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 avión 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 globo 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 enviar 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 bahía 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 Corriente Corriente Valle Valle Ola Ola Bosque Bosque Colegio Colegio Avión Avión Globo Globo Enviar Enviar Bahía Bahía Puente Puente Nube 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 Puerto 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 Bote 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 Autobús 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 Coche 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 Helicóptero 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 Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Nube 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 Puerto 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 Tens Bote 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 Pote Autobús Bote Bote Helicóptero Motocicleta Motocicleta Astronave Astronave Jugo Submarino Submarino Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca Biblioteca Entrenar Entrenar Camión Camión Silla de ruedas 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 Cueva, acantilado, acantilado, entrada, entrada, gimnasio, biblioteca, biblioteca, apio, 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 maíz, 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 tepino, 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 campo, lechuga, 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 calabaza, 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 tomate, 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 uva, 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 naranja, 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 pera, 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 apio, 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 maíz, maíz, pepino, pepino, campo, 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 lechuga, 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 calabaza, calabaza, tomate, 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 uva, 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 naranja, naranja, pera, pera, piña, 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 cerveza, 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 mantequilla, 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 café, café galleta galleta gelado pizza 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 ensalada 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 sopa 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 espaguetis espaguetis piña 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 café café galleta galleta helado 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 pizza pizza helado 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 te 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 Banco Iglesia Iglesia Farmacia 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 Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Piscina 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 Vino. Banco. Banco. Iglesia. Iglesia. Farmacia. Farmacia. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. Oficina. Estacionamiento. Estacionamiento. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. Piscina. Oscilacion. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Pizarra. 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 Libro. 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 Mochila. 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 Mapa. 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 Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Oscilación Oscilación Salón de clases Salón de clases Pizarra Pizarra Libro Libro Mochila 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 Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz Lápiz de color 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 Borrador 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla Regla Tijeras 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 Oso 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 Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Pintar Pintar Papel Papel Lápiz Lápiz Regla Regla Tijeras Tijeras Oso 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 Camello 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 Ciervo 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 Elefante 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 Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Hipopótamo 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 Kanguro 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 León 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 Lagartija 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 Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante Elefante Zorro Zorro Río 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 Jirafa Jirafa Hipopótamo Hipopótamo Ciervo 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 Cafetería Mono Diapositiva Pingüino Pingüino Rinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja Granja Tortuga 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 Lobo Cafetería Mono Mono Diapositiva Pingüino Rhinoceronte Serpiente Serpiente Tigre Tigre Granja Granja Tortuga Tortuga Lobo Lobo Cebra 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 Toro 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 Gato 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 Vaca 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 Perro Perro Burro 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 Pato 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 Granjero 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 Rana 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 Cabra 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 Cebra Cebra Toro Toro Gato Gato Vaca Vaca Perro Perro Burro Burro Pato Pato Granjero Granjero Rana Cabra 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 Caballo 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 Gatito 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 Ratón Ratón Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo 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 Gallina Gallina Caballo Caballo Gatito Gatito Ratón Ratón Cerdo Cerdo Conejo Conejo Oveja 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 Pavo Pavo Murciélago Murciélago Cuervo 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 Aguila 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 búho loro loro gorrión 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 cisne 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 golondrina 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 Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón 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 Nido 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 Paloma 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 Aguila Aguila Búho Búho Loro Loro Gorrión 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 Cisne Cisne Golondrina Golondrina Pájaro carpintero 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 Paloma Congelación 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 Mariposa 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 Cigarra 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 Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña Araña Sello 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 Tiburón Tiburón Congelación 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 Mariposa 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 Cigarra 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 Saltamontes, caracol, caracol, araña, araña, sello, sello, tiburón, tiburón, tortuga, 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 ballena, 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 lirio, 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 pensamiento, 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 rosa, tulipán, 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 Tulipán Violeta 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 Espacio 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 Extraterrestre 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 Cometa 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 Tortuga Tortuga Ballena Ballena Lirio Lirio Pensamiento Pensamiento Rosa Rosa Tulipán 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 Violeta 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 Espacio 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 Extraterrestre 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 Cometa 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 Tierra 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 Mercurio Luna Neptuno 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 Cohete Cohete Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Urano Urano Clima Clima Tierra 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 Luna Luna Neptuno 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 Cohete Cohete Tierra Sens们 Expulos Transbordador espacial Estrella Estrella Dom Dom Urano Urano Clima Nublado 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 Frío Frío Guay 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 Brumoso 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 Caliente 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 Relámpago 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 Lluvioso 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 Nevado 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 Tormentoso 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 soleado 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 nublado nublado frío frío guay guay brumoso caliente caliente relámpago relámpago lluvioso lluvioso nevado nevado tormentoso tormentoso soleado soleado calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero febrero marzo 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 abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 calentar calentar ventoso ventoso mes mes enero enero febrero marzo marzo abril abril mayo mayo junio 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 julio 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 septiembre 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 octubre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Diciembre, día, 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 semana, semana, semana. Semana, domingo, 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 martes, martes. Miércoles, jueves. 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 Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. Diciembre. Día. Día. Semana. Semana. Domingo. 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 Martes. Martes. Miércoles. miércoles jueves jueves viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 otoño invierno 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 gancho gancho fútbol badminton 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 béisbol 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 viernes viernes sábado sábado primavera primavera verano verano otoño otoño invierno invierno ganso 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 fútbol 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 badminton 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 béisbol béisbol baloncesto 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 bescar PESCAR 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 MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS NAVEGACIÓN 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 PATINAJE 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 ESQUÍ 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 NAVANDO 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 VOLEIBOL 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 lucha 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 bloquear 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 baloncesto baloncesto pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis navegación navegación patinaje 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 esquí esquí nadando nadando voleibol 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 lucha lucha bloquear 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 muñeca 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 guante 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara 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 delfín 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 coro 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 guitarra 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 órgano muñeca muñeca guante rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara 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 delfín delfín coro 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 guitarra 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 órgano 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 tambem triangulo 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 trompeta 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 Violín 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 Silófono 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 Actriz 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 Arquitecto 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 Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Triángulo 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 Trompeta Trompeta Violín Violín Silófono Silófono Actriz Actriz Arquitecto Arquitecto Artista Artista Panadero Panadero Barbero Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 compositor 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 cocinar 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 Cocinar. Bailarín. 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 Dentista. 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 Primero. 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 Segundo. 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 Tercero. 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 Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico. Cómico. Gigante. Gigante. Compositor. Compositor. Cocinar. Cocinar. Bailarín. Bailarín. Dentista. 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 tercero cuarto 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 quinto 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 todo 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 conductor 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 ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Juez 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 Quinto, quinto, todo, todo, conductor, conductor, ingeniero, ingeniero Explorador Explorador Bombero Bombero Pescador Pescador Tendero Tendero Juez Juez Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 piloto policía policía cartero 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 soldado 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 abogado abogado mago modelo modelo músico músico enfermera enfermera fotógrafo fotógrafo piloto piloto policía policía cartero 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 soldado 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 erudito 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 c Feliciero ciente científico Científico, Científico, Secretario, 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 Cantante, 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 Sastre, 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 Violinista, Violinista, Camarero, 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 Camarero. Camarero, Camarero, Obrero, 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 Obrero. Obrero, Negro, 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 Negro. Erudito, Erudito, Científico, Científico, Secretario, Secretario, Cantante, 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 Sastre, 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 Violinista, Violinista, Camarero, 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 Obrero, Obrero, Negro, 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 Azul, 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 Marron, 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 Marron. Marrón. Oro. 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 Gris. 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 Verde. 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 Rosado. 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 Púrpura. 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 Rojo. 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 Blanco. 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 Amarillo. 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 Azul. Azul. Marrón. Marrón. Oro. Oro. Gris. Gris. Verde. 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 Rosado. Rosado Púrpura Púrpura Rojo Rojo Blanco Blanco Amarillo Amarillo Círculo 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 Cono 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 Cubo 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 Diamante 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 pirámide 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 esfera 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 espiral 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 punto 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 ángulo 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 círculo círculo cono cono cubo 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 diamante diamante pirámide 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 esfera 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 espiral espiral acción esfera 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 Centrar. Centrar. Altura. 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 Profundidad. 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 Anchura. 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 Centímetro. 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 Metro. 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies 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 Novelista 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 Milla 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 Altura Altura Profundidad Profundidad Anchura Anchura Centímetro 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 Metro Metro Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies Pies Novelista 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 Gramo Kilogramo 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 Onza 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 Libra 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 Uno 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 Dos 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 Tres 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 Cuatro 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 Cinco 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 Seis 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 Gramo Gramo Kilogramo 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 Onza 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 Libra 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 Uno 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 Dos 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 Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco 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 Seis 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 Ocho 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 Nueve 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 Diez 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 Trimestre 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 Cero 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 Cien 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 Mil 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 Diez Mil Diez Mil Diez Mil Diez Mil Hora 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 Plata 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 Ocho Ocho Tero Nueve Nueve Tene 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 Trimestre Cero Cero Cien Cien Mil Mil Diez mil Diez mil Hora Hora Plata Plata Minuto 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 Mañana 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 Tarde 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 Noche 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 Continuar Continuar Fantasma 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 Momía 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 Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Minuto Minuto Mañana Mañana Tarde Tarde Noche 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 Continuar Continuar Fantasma 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 Momía Momía Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emoción Temeroso 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 Divertido 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 Enojado Divertido 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 encantado decepcionado decepcionado furioso 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 feliz 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 solitario 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 temeroso divertido divertido enojado enojado alegre alegre encantado encantado decepcionado 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 furioso furioso orgullo feliz feliz solitario solitario orgulloso Orgulloso Triste Satisfecho Tímido 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 Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar. Orgulloso. Orgulloso. Triste. Triste. Satisfecho. Satisfecho. Tímido. Tímido. Sorprendido. Sorprendido. Suspicaz. Suspicaz. Preocupado. Preocupado. Descanso. Descanso. Llamada. Llamada. Llevar. Llevar. Captura. 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 Abrazo. 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 Aplaudir. 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 Subida. 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 Ansioso. 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 Gatear. 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 Conducir. 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 Golpear. 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 Sostener. 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 Soltar. Saltar. 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 saltar, captura, captura, abrazo, abrazo, aplaudir, aplaudir, subida, ansioso, gatear, gatear, conducir, golpear, golpear, sostener, sostener, saltar, saltar, mira, 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 buscar, 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 victoria, 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 nadar, 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 tomar, tomar, subscribe, tomar lanfar 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 toque 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 sucio 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 abierto 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 caminar 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 mira 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 buscar 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 victoria 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 nadar nadar tomar tomar mar lanfar 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 toque 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 sucio 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 abierto 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 caminar caminar lavar 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 pelar 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 Difícil 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 Limpiar 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 Jugar 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 Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 Leer 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 Ler Leer Paseo 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 Lavar Lavar Pelar Pelar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner Poner Leer Leer Paseo Paseo Correr 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 Rasguño 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 Ver 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 Correr Canta 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 Sentar Sentar. 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 Dormir. 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 Chasquido. 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 Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Guiño Escribir Correr Rasguño Ver Canta Sentar Dormir Chasquido Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño Escribir Escribir Ligero 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 Oscuro 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 Tranquilo 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 Ruidoso 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 Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido, costoso, 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 barato, barato, barato. Barato, ligero, ligero, oscuro, oscuro, tranquilo, tranquilo. Ruidoso, ruidoso, nuevo, nuevo. Antiguo, antiguo. Agudo, agudo, aburrido, aburrido. Costoso, costoso, barato, barato. Fácil. 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 Seco. 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 Mojado. 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 temprano 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 mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven 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 fácil fácil seco seco mojado mojado completo completo vacío vacío rápido rápido lento lento temprano temprano mira alrededor mira alrededor joven joven viva 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 muerto 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 rico 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 pobre 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 d viva no m Dormido. Despierto. 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 Enorme. 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 Minúsculo. 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 Viva. Viva. Muerto. Muerto. Fuerte. Fuerte. Rico. Rico. Pobre. Pobre. Débiles. Débiles. Dormido. Dormido. Despierto. 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 Enorme. Enorme. Minúsculo. Minúsculo. Hermoso. 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 Feo. 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 Grande. 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 Grande Grande Pequeña 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 Delgado 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 Pequeño 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 Largo 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 Corto 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 Grueso Ag burezo Agüezo Amplio 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 Hermoso Hermoso Feo Feo Grande Grande Pequeña Pequeña Delgado Delgado Pequeño Pequeño Largo Largo Corto Corto Grueso Amplio Amplio Estrecho 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 Alto 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 Bajo 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 Superficial 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos Lejos Amable 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 Estrecho 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 Amable 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 suave suave áspero áspero lejos lejos amable amable escarpado 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 tradición 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 patriotismo 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 religioso 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 conciencia 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 intelecto 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 CULTURA 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 CIVILIZACIÓN 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 PERJUDICAR 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 INSTINTO 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 ESCARPADO ESCARPADO TRADICIÓN TRADICIÓN PATRIOTISMO PATRIOTISMO RELIGIOSO RELIGIOSO CONCIENCIA CONCIENCIA INTELECTO 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 CULTURA 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 CIVILIZACIÓN 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 PERJUDICAR 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 INSTINTO INSTINTO PRIVILEGIÓ 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 PRIVILEGIO IMPULSO 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 VIRTUD 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 VICIO 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 REVOLUCIÓN 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 ESTÍMULO 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 AMBICIÓN AMBICIÓN VANIDAD 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 ENVIDIA 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 Celos. Privilegio. Privilegio. Impulso. Impulso. Virtud. Virtud. Vicio. Vicio. Revolución. Revolución. Estímulo. Estímulo. Ambición. Ambición. Vanidad. Vanidad. Envidia. Envidia. Celos. 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 Fatiga. 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 Pasión. 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 Hambruna. 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 Contar. 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 Hacer. 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 Oír. 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 Calamidad. Calamidad. Evolución. 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 Hipocresía. 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 Personaje. 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 Fatiga. Fatiga. Pasión. Pasión. Hambruna. Hambruna. Contar. Contar. Hacer. Hacer. Oír. Oír. Calamidad. Calamidad. Evolución. Evolución. Hipocresía. Hipocresía. Personaje. 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 Método. 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 Psicología. 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 Caballería. 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Método 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 Caballería 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 Literatura 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 Responsabilidad Responsabilidad neutralidad Sistema 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 Red Reto Monotonía Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Conquista 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 Cerco 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 Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia Conveniencia Anacronismo Conquista Cerco Visión Pánico Universo Crítica Crítica Influencia Influencia Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Prosperidad 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Privación 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 Existencia Existencia Fortaleza Fortaleza Compromiso 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 Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio sacrificio, superstición, superstición, mirar furtivamente, mirar furtivamente, simpatía, simpatía, perseverancia, 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 asco, 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 asco. monopolio, monopoly, monopolio, monopolio, monopolio. Especies Humedad 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 Candidato 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 Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Perseverancia Perseverancia Asco Monopolio Monopolio Especies Especies Humedad Humedad Candidato Candidato Ambiente Ambiente Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución. Disminución. Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Defecto. 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 Incrementar. 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 Disminución. 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 Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría. Medio. Medio. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. Defecto. Política. 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 Afecto. 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 Homenaje. 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 Presunción. 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 Hostilidad. 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 Frustración. Frustración. Triunfo. 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 Triunfo Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Truco 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 Tensión 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Convención. Armonía. Armonía. Desdén. Desdén. Comentario. Comentario. Truco. Truco. Tensión. Tensión. Infierno. Infierno. Alma. Alma. Contaminación. Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. película 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 aventuras 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 mecanismo 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 olor 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 ensayo 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 lucro 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 función 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 renacimiento 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 libertad 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 Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Ensayo Ensayo Lucro Lucro Función Función Renacimiento 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 Libertad Libertad Genio 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 Vocación 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 Sed 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 Infancia 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 Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Genio 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 Vocación Vocación Sed 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 Infancia Infancia Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Necesito Econa Tecnología Lucía Ventaja Y Lo Tecnología 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 CRIMEN FABOR FABOR DAÑAR 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 LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LOCURA 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Valor Valor CRIMEN CRIMEN Favor 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 Dañar Dañar La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobrevivir Sobrevivir Contraste 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 Trastornado Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 PENSAR PENSAR Trastornado 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 Todavía 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 Cola. Cola. Gusto. Gusto. Pensar. Pensar. Garganta. 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 Herramienta. 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 Tema. Tema 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 Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 VACACIONES Forces VACACIONES VIOBLENTO VIOLENTO 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 Violento. Voz. 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 Garganta. Garganta. Herramienta. Herramienta. Tema. Tema. Tradicional. Tradicional. Tráfico. Tráfico. Viaje. Viaje. Giro. Giro. Vacaciones. Vacaciones. Violento. Violento. Voz. Voz. Querer. 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 Residuos. 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 Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. 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 Ganar. 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 Sabiduría. 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Incorrecto. 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 Poder. 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 Querer. Querer. Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. Ganar. Sabiduría. Sabiduría. Sabio. Sabio. Deseo. Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. 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 Dolor. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Permitir. 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 Solo. 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 Ambulancia. 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 Antepasado Antepasado Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Accidente Accidente Dolor Dolor Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir Permitir Solo Solo Ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Amargo 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 biografía botella 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 unido 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 acerca de acerca de acerca de acerca de gencima 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 a años a años a años a años a años hace 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 10 en a a a De acuerdo. Amargo. Amargo. Hervir. Hervir. Biografía. Biografía. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años. Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Casi. 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 A lo largo. 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 Ya. 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 Arteindicador ordinal masculino. Arteindicador ordinal masculino. Arteindicador ordinal masculino. Arteindicador ordinal masculino. Mendigar. 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 MENDIGAR CREER 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 ABOJO 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 CUENTA 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 MODESTIA MODESTIA ADELANTE ADELANTE CASI CASI A LO LARGO A LO LARGO YA YA ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO MENDIGAR MENDIGAR CREER 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 ABAJO CREER ABAJO CUENTA Cuenta Soplo 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 Tablero 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 Adoración 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Fondo 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 Construir 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 ocupado 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 cuidado 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 cantidad 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 castillo 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 Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración Adoración Pedir prestado Pedir prestado Fondo Fondo Construir Construir Ocupado Ocupado Cuidado Cuidado Cantidad Cantidad Castillo 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 Caridad 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 Comedia 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 Barrera 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 Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Caridad. 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 Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. 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 Animar, masticar, masticar, escoger, 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 occidental, occidental. Empleado, 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 cerrar, cerrar, cerrar. Acuñar, acuñar, acuñar. Común, 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 común. Horizonte. 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 Gloria. Gloria. Gloria Gloria Tos 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 Espíritu 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 País 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 Recomendar 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 Empleado Empleado Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Tos Espíritu Espíritu País País Recomendar 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 Curso 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 Documental 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 Caos. Actitud. Peligroso. 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 Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Diario. 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 Gravitación. 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 Diferente. 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 Curso Curso Documental Documental Caos Caos Actitud Peligroso Peligroso Rendir culto Rendir culto Hija Hija Diario Diario Gravitación Gravitación Diferente Diferente Rabia 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 Pesadilla 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 Discutir Discutir Discutir. Discutir. Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. 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 Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Fallar Famoso 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 Base 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 Ejemplo Ejemplo Excelente Excelente Ejercicio Ejercicio Experiencia Experiencia Ampliar Ampliar Hecho 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 Furia Furia Fallar Fallar Famoso 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 Base 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 Hecho Herencia 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 sensación 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 desierto 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 sanar 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 detener 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 concentrado 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 felicitar 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 suelo adivinar 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 hábito 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 herencia herencia sensación 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 desierto desierto sanar sanar detener 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 concentrado 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 felicitar felicitar suelo 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 adivinar 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 hábito 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 ocurrir 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 salud 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 casco 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 judío servicial 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 esconder 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 Historia Agujero Agujero Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Ocurrir Ocurrir Salud Salud Casco Casco Servicial Servicial Esconder Esconder Historia 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 Agujero 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 Honesto Honesto Sin embargo Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Gerir 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 Herir Imagina 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 Importante 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 Introducir 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 Inventar 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 Trabajo 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 Unirse 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 Llave 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 Dirigir 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 Salir 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 Gerir Gerir Imagina 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 Importante 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 Introducir Introducir Inventar 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 Llave, dirigir, dirigir, salir, salir, izquierda, izquierda, izquierda. Línea, 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 escucha, escucha. Escucha, escucha. Perder, perder. Perder, perder. Perder. Importar. 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 Media. 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 Monitor. 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 Error. 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 Mezcla. 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 Nación. 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 Izquierda. Izquierda. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Perder. Perder. Importar. Importar. Media. Media. Monitor. Monitor. Error. Error. Mezcla. Mezcla Nación Nación Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Novela 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 Oficial 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 Solamente 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 Opinión 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 Propio 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 Necesitar Necesitar Vecino 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 Novela. Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. Opinión. Orden. Orden. Propio. Propio. Perfecto. 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 Período. 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 Lugar. 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 Planta. 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 Placer. 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 Poema. 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 Cortés. Contaminar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. 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 Perfecto. Perfecto. Período. Período. Lugar. Lugar. Planta. Planta. Placer. Placer. Poema. Poema. Cortés. Cortés. Contaminar. Contaminar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. Verter. Práctica. 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 ciencia oler 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 recuperar 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 mando 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 advertir 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 realizar 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 superar 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 arrepentirse 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 práctica 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 público público ciencia 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 oler 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 recuperar 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 mando mando advertir advertir realizar 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 superar 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 arrepentirse 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 predicar predecir evitar 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 abolir Abolir. 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 Revelar. 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 Persuadir. 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar. 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 Pasar por alto. Incluir. Predecir. Evitar. Abolir. Revelar. Revelar. Persuadir. Persuadir. Mirada. Mirada. Emisión. Emisión. Rechazar. Rechazar. Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. Incluir. Molestar. 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 Lanzamiento. 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 Cura. 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 Renunciar. 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 Imponer. 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 Apretado. 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 Enércico. 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 Disponer. 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 Dejar. 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 Prevalecer. 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 Molestar. Molestar. lanzamiento lanzamiento cura cura renunciar renunciar imponer imponer apretado apretado enérgico enérgico disponer disponer dejar dejar prevalecer prevalecer inicial 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 derretir 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 movimiento 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 barrio 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 rebosar 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 Proponer 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 Recordar 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 Restringir 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 Permanecer 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 Distancia 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 Inicial Inicial Derretir 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 Movimiento Movimiento Barrio 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 Rebosar 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 Proponer Proponer Recordar 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 Restringir 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 Permanecer Permanecer Distancia Distancia Profesión 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 Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada Patada Mucho Mucho Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza 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 mascota 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 persona 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 necesario 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 fiebre 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 fuego 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 fresco 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 regalo 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 abril 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 deeren Medicina. Medicina. Naturaleza. Naturaleza. Mascota. Mascota. Persona. Persona. Necesario. Necesario. Fiebre. Fiebre. Fuego. Fuego. Fresco. Fresco. Regalo. Regalo. Habilidad. Habilidad. Hobby. 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 Quemar. 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 Efectivo. 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 Empresa. 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 Controlar. 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 Orar. JORAR PRESENTE PROBLEMA PROMESA EXAMEN 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 JOBY JOBY EMPRESA EMPRESA CONTROLAR ORAR ORAR PRESENTE PRESENTE PROBLEMA 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 RELAJARSE 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 Repetir Repetir El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Relajarse Relajarse Recuerda 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 Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil Juvenil Anormal Anormal Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Perspicaz Oferta 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 Nativo Nativo Sagrado 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 Educación Educación Presa 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 Crecimiento 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 Justicia. Rutina. 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 Promedio. 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 Precaución. 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 Temperatura. 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 Noción. 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 Atención 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 Educación Educación Presa Crecimiento Crecimiento Justicia Justicia Rutina Rutina Promedio Promedio Precaución Precaución Temperatura Temperatura Noción Noción Atención Atención Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Contacto 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 Veneno 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 Temor 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 Contro 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 Moderno, modo, modo, gastos, gastos, dependencia, dependencia, efecto, efecto, alcance, alcance, contacto, contacto, veneno, temor, temor, controversia, controversia, gobierno, gobierno, sólido, 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 seguro, 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 sal, 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 salvar, 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 puntuación, Puntuación Secreto 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 Frase Varios 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 Compartir Compartir Brillar 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 Sólido 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 Seguro Seguro Sal 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 Salvar 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 Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Varios 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 Brillar Brillar Sencillo 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 Ya que Ya que Soltero 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 Resbalón. Resbalón. Inteligente. 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 Fumar. 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 Resolver. 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 Pronto. 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 Dolorido. 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 Sonar. 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 Sencillo. Sencillo. Ya que. Ya que. Soltero. Soltero. Resbalón. 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 Inteligente. Inteligente. Fumar. 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 Dolorido. Sonar. Sonar. Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Susto. 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 Inteligencia. 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 Reunirse. 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 Ruido. Ruido. Hablar. Hablar. Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. 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 Rascacielos. 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 Ruidosamente. 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 Partido. Partido. Partido Partido A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Miembro Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Miembro 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 Anual 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 Proceso Proceso Rascacielos 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 Ruidosamente 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 Partido Partido A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto Remoto Algunas veces Algunas veces Miembro Miembro Anual Anual Origen 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 Década 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 Germen 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 Definición 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 Sur 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 Pasado 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 Precioso Precioso Prosa 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 Aritmética. Aritmética. Fila. 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 Origen. Origen. Década. Década. Germen. Germen. Definición. Definición. Sur. Sur. Pasado. Pasado. Precioso. Precioso. Prosa. Prosa. Aritmética. Aritmética. Fila. Fila. Instructivo. 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 Afectar. 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 Matrimonio. 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 Joya. 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 joya refugio 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 tumulto 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 biólogo 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 asistir 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 autor unánime instructivo instructivo afectar afectar matrimonio matrimonio joya refugio 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 tumulto tumulto matrimonio matrimonio autrimonio faso afcrata matrimonio afcrata afcrata lumbu matrimonio UNÁNIME BUENO 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 NUTRICIÓN 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 NEGRITA 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 MEGRITA MIRAR 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 CONTEMPORÁNEO Contemporáneo Armada 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 Historiador Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Bueno Bueno Nutrición Nutrición Negrita 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 Mirar Mirar Contemporáneo Contemporáneo Armada 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 Historiador Historiador Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Masculino Masculino Laboratorio 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 Imaginación Célula Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Masculino Laboratorio 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 Imaginación Imaginación Célula 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 Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión. 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 Paso. 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 Proyecto. 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 Trama. 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 Trama Reliquia 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 Misterio 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 Escenario 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 Mito 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Proyecto Proyecto Trama 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 Reliquia 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 Escenario Escenario Mito 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 Unión 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 Sabor 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 Semilla Sors Semilla Sors Semilla Sors Semilla Insecto 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 Botón 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 Calendario 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 Campana 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 Campeón 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 Palillo 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 Entrenador 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 Unión Unión Sabor 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 Semilla 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 Insecto 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 Dónde Abril Tres Alimentar Esa Pernos Tres 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 Campeón Campeón Palillo Palillo Entrenador Entrenador Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo Vuelo Fluir 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 Tonto 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 Congelar 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 Brújula Brújula Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar Alimentar 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 Vuelo Vuelo Fluir Fluir Tonto 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 Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Mitad 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 Geengen Invitacion INVITACIÓN 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 IT 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 AMISTAD 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 MUEBLE MUEBLE GANANCIA GANANCIA GALERÍA 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 REUNIR 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 GUARDIA 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 MITAD MITAD EN GENERAL EN GENERAL INVITACIÓN INVITACIÓN IT 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 ALEGRÍA 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 jurado 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 niño 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 reino 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 conocimiento 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 parece 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 se bueno para se bueno para se bueno para se bueno para revista 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 gestionar 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 casar casar Casar. Casar. Alegría. Alegría. Jurado. Jurado. Niño. Niño. Reino. Reino. Conocimiento. Conocimiento. Parece. Parece. Se bueno para. Se bueno para. Revista. Revista. Gestionar. 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 Casar. Casar. Carne. 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 Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio. 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 Medianoche Temporada Temporada Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Dieta 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 Carne 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 Memoria Océano 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 Microscopio Medianoche 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 Temporada Temporada �tencia este Borde Cárdenas Borde Cárdenas Unive Estadio Universidad Dieta Mente Mente Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paso 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 Cebo. 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 Elegancia. 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 Mente. Mente. Misión. Misión. Actividad. Actividad. Pasar. Pasar. Pasajero. Pasajero. Paz. Paz. Por ciento. Por ciento. Foto. Foto. Cebo. Cebo. Elegancia. Elegancia. El plástico. El plástico. El plástico. El plástico. TRAMPA POSIBLE 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 POLVO 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 ALABANZA 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 PREPARAR 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 PONERSE 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 RECIBIER RECIBIR 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 Grabar. Regreso. 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 El plástico. El plástico. Trampa. Trampa. Posible. Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. Ponerse. Recibir. Recibir. Grabar. Grabar. Regreso. Regreso. Grosero. 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 Rendirse, 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 agradecido, 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 agradecido. Invernadero Fábula Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Picante 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 Grosero 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 Agradecido. Invernadero. Invernadero. Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soño lento. Soño lento. Velocidad. Velocidad. Picante. Picante. Derramar. 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 Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Curva. 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 Tramo. 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 Estilo. 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 Éxitoso. 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 Mentir. 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 Mentir Derramar Derramar Resumen Resumen Monumento Monumento Paja Paja Máximo Máximo Curva Curva Tramo Tramo Estilo Estilo Exitoso Exitoso Mentir Mentir Boleto 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 Suspiro 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 Motivo 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 Despertar 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 Boda 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 Bronte 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 Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué 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 Boleto Boleto Suspiro Suspiro Motivo Motivo Despertar Despertar Boda Boda Bronce 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 Bestia Bestia Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué 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 Morir Morir de hambre 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 Simbolizar. Objetivo. 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 Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe. 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 Agonía. 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 Curiosidad. 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 Interesar. 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. Objetivo. Brecha. Brecha. Arruga. Arruga. Reverencia. Reverencia. Jefe. Jefe. Agonía. Agonía. Curiosidad. 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 Interesar. Interesar. Diablo. 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 Bárbaro. 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 Cultivo. 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 Diseño. 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 Perdonar. 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 Surgir. 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 Caricatura. 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 Mágico. 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 Espada. 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 Arma. 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 Diablo. Diablo. Bárbaro. Bárbaro. Cultivo. 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 Diseño. Diseño. Perdonar. Perdonar. Surgir. 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 Caricatura. Caricatura. Mágico. Mágico. Espada. Espada. Arma. Arma. Vehículo. 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 Bomba. 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 Bienestar. 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 Cosas. 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 Esquema 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 Codicia 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 Desafío 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 Piel 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 Bendecir 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 Intercambiar 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 Vehículo vehículo bomba bomba bienestar bienestar cosas cosas esquema esquema codicia codicia desafío desafío piel piel bendecir bendecir intercambiar intercambiar unificar 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 explorar 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 Explorar. Residir. 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 Reserva. 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 Corteza. 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 César. 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 Transmitir. 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 Supervivencia. 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 Alquilar 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 Unificar Unificar Explorar Explorar Residir Residir Reserva Reserva Corteza César César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Completar Completar Impresión Impresión Creativo Creativo Póster 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 Peligro Peligro Sacudir Sacudir Destruir 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 electricidad descolorarse culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe 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 insistir longitud 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 hoy en día 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 se puede darse cuenta darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta género 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 Sobresalir. 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 Descolorarse. Descolorarse. Culpa. Encargarse de. Encargarse de. Héroe. Héroe. Insistir. Insistir. Longitud. Longitud. Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Género. Género. Sobresalir. Sobresalir. Sobresalir.